Hola a todos, espero que estés bien, agradable verte de nuevo en otro video. Así como estaba previsto, hoy vamos a examinar otra plataforma llamada Emirates Genesis Group. Como hacemos con su sitio web oficial, puedes encontrar todas estas funciones en la parte superior, bajo criptográfico de juegos globales, líder de la plataforma de juegos blockchain. En la cúspide de hoy, podemos efectuar un amanecer para mañana, un amanecer de cambio y remedio en medio de los extrajos de la vida o permitirnos permanecer atrapados en el nadir del ayer. Aparentemente, atados para siempre en el pantano de la alucinación de la vida. La vida tal como se supone en los árboles de la creación, nació para beneficio de todos. La vida está destinada a ser compartida, disfrutada y significada para el individuo, su familia, su comunidad, su sociedad y el mundo global en general. Pero, ¿por qué parece haber un por ciento a nivel nacional y aproximadamente lo mismo a nivel mundial que disfruta de la vida un facímil de ella? Muchos branden sus riquezas y exitos frente a muchos que solo podían sonar con la vida. ¿Por qué sufren tantas personas en todo el mundo y intentamos aplicar los remedios Band-Aid a un virtual tsunami de caos? Ahora vamos a cerca de... Emera Chinesis Group busca convertirse en un modelo en la estructura descentralizada de blockchain y criptocurrency y está creando un foro donde personas de ideas afines a nivel mundial pueden ingresar como uno para usar este foro para su propia elección donde son libres de participar en plataformas de monedas, fichas y monedas nuevas transformadas y alternativas que les permitan alcanzar el valor deseado. Todos tienen sus propias perspectivas sobre el tipo de valor que pueden derivar, por dinámico que sea el derecho esencial del individuo a participar en una comunidad que se valga para proporcionar el bien más central. Por encima de las ganancias financieras individuales, no somos un foro para la explicación o los mecanismos que impulsan los precios más a la de los medios de todos los que deciden participar para poder participar. No buscamos perseguir una cosa de valoraciones poco realizadas en las que el activo o servicio subagente es varias veces su valor tangible. Buscamos crear una moneda más estable que luego pueda prestarse a ser tan ubicuo como las monedas fiduciarias, por ejemplo, a medida que el estado actual de la criptomoneda se ha vuelto plagado de especulaciones, temores de perderse, temores sobre la regulación, regresan que aumentan los costos por 100, escasez de tokens en manos de pocas personas y acceso limitado, todo lo cual proporciona barreras de entrada por lo tanto verdaderos planificadores de la estrategia a largo plazo para desarrollar un sistema tan esteracemente relacionado con la permisa sobre la que Satoshi Nakamoto había construido el sistema Bitcoin original, actualmente al igual que los mercados de capitales fiduciarios solo una pequeña parte de la población mundial, tiene el acceso y las finanzas para participar, ofrecer sistemas innovadores y obtener un valor real de la criptomoneda. Eso es contrario al pensamiento original detrás de la criptomoneda al igual que el consenso detrás de la regulación global que ahora intenta proporcionar una estructura al mercado que de lo contrario sus creadores buscaron evitar. La base para ello es tal que la visión generalizada de un organismo regular centralizado para los mercados de criptomonedas puede argumentarse que no son diferentes a los sistemas fiduciarios y como ejercen una influencia indebida abrumadora en el curso de la vida cotidiana. La política, la teoría macroeconómica, la regulación, la política monetaria, la especulación y el arbitraje son en su mayor parte herramientas que impulsan los mercados fiduciarios. Y en su mayor parte lo que los pone fuera del alcance de la mayoría de las personas, como siempre algunos malos actores hacen surgir la mano dura de la gobernabilidad que a través de la regulación menudo agregan costos insuperables para lograr un bien viable tan bueno como sirve como impetu para la disparición de una ideología y un principio. Pasando a su visión, pilares corporativos, fundamentos de la fe, calidad, servicio, personas, comunidad, crecimiento, finanzas y seguridad. Y finalmente su estrategia y objetivos, metas estratégicas, formar nuestra comunidad de personas de ideas afines en todo el mundo como miembres que se unen como uno para esforzarse por embarcarse en un cambio transformador generacional duradero. Donde a través de la certeza y la continuidad, EMRAS, Genesis Group, Holden y sus futuras subsidiarias y afiliadas existirán contigo para emerger glorioso en todas nuestras empresas para elevar, cambiar y sostener nuevos paradigmas. No hacemos ni creemos ni creemos en programas fragmentos de querutas. Ahora vamos a ver su documento técnico. Como puede ver contiene 49 páginas. Aquí está la tabla de contenido. Encontrará cualquier información que está buscando. Así que le aconsejo que lo lea todo. También puede seguirlos en sus cuentas de redes sociales como Twitter. Aquí está su página. Puede consultar sus tomas, noticias y actualizaciones. Antes de terminar, solo quiero decir que esto no es asesoramiento financiero. Tienes derecho a hacer tu propia investigación y invertir en lo que quieras. Este es el final de esta revisión. Gracias por seguir conmigo. Espero que nos vemos en otra ocasión. Chao. 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 Chao.